Hoy se ha celebrado una primera reunión técnica y de toma de contacto entre la empresa Global Omnium y el Departamento de Salud de Gandía para poner en marcha esa herramienta que anunciábamos hace nada para detectar, analizar en las aguas residuales de nuestra ciudad la presencia de COVID-19. Quiero agradecer a la alcaldesa y al consejero delegado de Global Omnium la oportunidad que nos han brindado de mejorar nuestra competitividad en el estudio y la vigilancia de las enfermedades infecciosas, en concreto del COVID-19. Nos va a permitir mejorar muchísimo la vigilancia nuestra, adelantarnos en el tiempo y complementar muy bien todo el estudio que nosotros estamos haciendo. Quiero agradecer a la alcaldesa de Gandía y al director de salud pública de Gandía la disposición que han tenido, la rapidez y la agilidad. Con esto lo que queremos es aunar esfuerzos, coordinarnos, para que entre todos podamos ofrecer la seguridad a nuestra ciudadanía en un momento de tantas inseguridades y de tantas incertezas.